Radio Claredamérica presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida Con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz Reflexiones diarias del Evangelio Aquí iniciamos Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones del Evangelio del Día Hoy es lunes de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario Lunes de la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario El Evangelio de hoy viene de Lucas capítulo 21 versículos 1 al 4 En aquel tiempo, levantando los ojos Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo Vio también a una viuda pobre Que echaba allí dos moneditas y dijo Yo les aseguro que esa pobre viuda ha dado más que todos Porque estos dan a Dios de lo que les sobra Pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir Palabra del Señor Muy bien, hemos comienzo a nuestra reflexión del Evangelio del Día Ya estamos en la trigésima cuarta semana del tiempo ordinario Ayer, domingo, se celebró la Solemnidad de Cristo Rey Que prácticamente cierra el año litúrgico 2023 Y para el siguiente domingo Damos comienzo a la temporada de Adviento Que también da comienzo al nuevo año litúrgico 2024 Así que las lecturas de esa semana Algunas tocarán el tema escatológico del fin de los tiempos Porque es el fin del año litúrgico Y nos introduce hacia el final de la misión de Jesús Que ya se encuentra en Jerusalén Dice el Evangelio de hoy En aquel tiempo, levantando los ojos Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos En las alcancías del templo Podemos imaginar a Jesús que está enfrente del templo Y está contemplando esta escena De las personas que entran al templo Y ponen sus donativos Y ve como los ricos, pues, de su riqueza Ponen a su contribución a las alcancías del templo Vio también a una viuda pobre ¿Cómo sabía Jesús que era una viuda? Muy probablemente por la ropa que llevaba Como hoy en día en algunos países todavía Las viudas van vestidas de negro Y decir viuda pobre No es ningún misterio Porque en aquellos tiempos Ser viuda y pobre eran sinónimos unos de otros Una mujer que era viuda Que no tenía a un esposo Que la respaldara socialmente y económicamente Pues caía en la pobreza Particularmente si no tenía hijos mayores Que pudieran defenderla socialmente y económicamente Así que Jesús ve a esta viuda Que pone unas moneditas en las alcancías Y dice Jesús ahora Viendo el contraste entre lo que los ricos Ponían o echaban en las alcancías del templo En contraste con las dos moneditas insignificantes en valor Que esta viuda echaba también en las alcancías Y ahora Jesús pasa un juicio sobre lo que está viendo Y dice yo les aseguro que esa pobre viuda Ha dado más que todos Porque estos dan Por eso se refiere a los ricos Dan a Dios de lo que les sobra Pero ella en su pobreza Ha dado todo lo que tenía para vivir Es una escena muy interesante Y aquí hay que llevar cuidado Como interpretamos esta escena Una de las cosas que no está diciendo Este evangelio Es de que al pobre se le tiene que exigir Que ponga en donación O sea lo que necesita para vivir No es esto La conclusión que hemos de sacar de este evangelio No está exigiendo Jesús Ni tampoco la iglesia exige que el pobre Que no tiene para alimentarse a sí mismo O para alimentar a su familia Que se le exija Que contribuya de lo que no tiene O sea esta no es la conclusión de este evangelio La conclusión de este evangelio Tanto viendo a la imagen de esta viuda Es de que esta viuda manifiesta confianza en Dios Al poner de lo poco que tiene Lo que está diciendo Lo que Jesús está interpretando en este donativo Es de que pone toda su confianza en Dios mismo De donde viene nuestra fortaleza De donde viene nuestro sostén Este es el mensaje fundamental Que Jesús nos da en el ejemplo de esa viuda Ahora hay otra interpretación también muy interesante y fascinante Porque aquí tenemos a Jesús hacia el fin de su misión Ya él ya se encuentra en Jerusalén Y es en Jerusalén donde su misión llegará a su fin Donde Jesús será arrestado, será condenado y será entregado para ser crucificado Entonces esta viuda Es como una parábola también acerca de Jesús Porque al igual que esta viuda pobre Que da de lo último que tiene Como una manifestación de su confianza en Dios Padre Igualmente Jesús no se guardará nada para sí mismo Sino que lo dará todo en confianza A Dios Padre quien lo ha enviado Lo ha enviado para llevar a cabo la voluntad de Dios Padre Así que esta viuda pobre es en cierta manera una parábola de Jesús mismo Que no se privará de nada Y esto lo podemos encontrar en el bello cántico que San Pablo cita En la carta a los filipenses Cuando habla de como Jesús Siendo Dios se hace hombre Siendo Señor se hace siervo Siendo rico se hace pobre Siendo el primero se hace el último Y en esta cita del cántico El Carmen Cristi O sea el Carmen significa himno o cántico En la carta a los filipenses Jesús, digo Pablo, dice lo siguiente Dice Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús Quien a pesar de su condición divina No hizo alarde de ser igual a Dios Sino que se vació y tomó la condición de esclavo Haciéndose semejante a los hombres Y mostrándose en figura humana Se humilló, se hizo obediente hasta la muerte Y una muerte en cruz Por eso Dios lo exaltó Y le concedió un nombre Un nombre superior a todo nombre Para que ante el nombre de Jesús Toda rodilla se doble En el cielo, en la tierra y en el abismo Y toda lengua confiese Jesucristo es Señor Para gloria de Dios Padre Así que esta imagen de la viuda pobre Nuevamente es como una parábola De lo que Jesús mismo está viviendo Que él no se reservará nada Ahora nosotros que escuchamos este evangelio ¿A qué es lo que nos llama? ¿No? Por ejemplo una pregunta que Podemos hacernos seriamente ¿No? Y honestamente ¿Qué es lo que tú le regresas O le contribuyes a Dios De tu vida? ¿Le das De tus obras? ¿De lo que no es importante para ti? ¿O le das De lo que es fundamental Y necesario Lo tuyo En la cual se manifieste Tu total confianza en Él? ¿No? Y aquí no estamos hablando Simplemente de las limosnas De lo que uno contribuye a la iglesia Aquí estamos hablando mucho más De algo mucho más importante Que es Por ejemplo ¿Qué es lo que yo le doy De mi tiempo al Señor? Si le digo Señor Mira tengo que trabajar Tengo que Estas responsabilidades Aguárdame tantito Espéreme un tantito Y ya que tenga más tiempo Ya veremos Si te ofrezco más tiempo ¿No? Y a últimas Le venimos dando a Dios Lo que nos sobra Lo que no es importante Porque Dios no es el centro En nuestras vidas Porque a veces pensamos De que Dios es muy exigente De que Dios me está exigiendo De que yo no tenga una profesión De que yo no tenga una familia De que yo no tenga un trabajo O de que yo no tenga tiempo Para mí mismo No es eso Lo que Dios te está pidiendo Lo que Dios te está pidiendo Es de que Dios sea el centro de tu vida En torno al cual gire tu vida Y que todo lo que tú Desempeñes en tu vida Tanto como profesión Como trabajo Como familia Como tus intereses personales Tiempo de relajación Sean informados Sean influenciados Por que Dios es el centro De tu vida Pero la mayoría de nosotros No pensamos de esta manera Por ejemplo Profesionistas que dicen Señor tengo una carrera Déjame me establezco Como profesional Deja me establezco De mi trabajo Ya después veremos Lo que te ofrezco Y después viene la familia Señor ya me casé Ya vinieron mis hijos Deja primero Atiendo a mi familia Ya veré después Como te respondo Y así nos vamos Vamos madurando Vamos envejeciendo Ya a últimos Cuando ya uno se jubila Ya le dice Pues Señor Ahora si ya estoy jubilado Ya puedo ofrecerte Y que es lo que le ofrecemos Al Señor Nuestros huesos cansados Nuestras vidas Ya cansadas Y agobiadas Y pensamos de que Ahora si ya tengo el tiempo Y esto manifiesta Algo Una realidad Que vemos manifestar En este evangelio De que a Dios Le ofrecemos Nuestras sobras A Dios Le ofrecemos Lo que no es importante Para mí Y que No es una prioridad Porque si fuera una prioridad Entonces estuviera En el centro De nuestras vidas Y que Esa prioridad Mía Entonces Después Informará Y determinará Mis otras Prioridades Pero para la mayoría De nosotros No es esta la realidad Y es esto A lo que va Este evangelio Porque Jesucristo Tomando la imagen De esta viuda pobre Pues lo da Todo Se desgasta Todo Lo deja todo En la arena Combativa De la vida Donde Jesús Da hasta lo último Su vida misma ¿Para qué? Para que el mundo Se salve Para que tú te salves Para que yo me salve Para que nosotros Encontremos La plenitud De la vida A la cual Somos llamados Jesús Nos modela Para nosotros Esta total Confianza Ahora No todos Somos llamados Y quizás No todos Podamos responder Con esa misma Generosidad Libertad Y apertura De Jesús Hacia la voluntad Del Padre Pero si Todos somos Llamados A darle A Dios De lo mejor Que yo tengo Todos somos Llamados A Dios Para responderle Con esa misma Generosidad Con la cual Dios En Cristo Se ha entregado Para nuestra salvación Para mi salvación Para tu salvación Por eso la pregunta De tu vida ¿Qué es lo que tú Le das al Señor? ¿Le das tus obras? ¿Le das lo que No es importante Para ti? ¿O le das De lo que es Fundamental Y necesario En lo cual Se manifieste Tu total Confianza En aquel Que en amor Nos crea En amor Nos sostiene Y en amor Nos llama Hacia Él Así que Esta escena En la cual Jesús Nos describe Lo que Están dando ¿No? Ahora si También esto Puede Puede manifestarse En lo que Uno contribuye Económicamente A su comunidad A su iglesia ¿No? En la comunidad Hispana Si hay mucha Pobreza ¿No? Y no hemos De exigir Al pobre De lo que Necesita Para su Subsistir ¿No? Pero también Hemos de Hacer claros De que Aún La mayoría De nuestra Comunidad Dan Una miseria Contribuyen Una miseria Para el mantenimiento De su propia Comunidad De su propia Iglesia ¿No? Y a veces Después andan Quejando Andan quejando De que la Iglesia No provee Los servicios Necesarios Cuando Su comunidad Misma Los miembros De su Comunidad No Contribuyen Entonces ¿Qué es Lo que Nosotros Hemos de Dar? ¿No? Y repito Aquí Este evangelio No es simplemente A lo que Uno contribuye Cada domingo O cada semana Cuando vayas A misa No es eso Mismo Es ¿Qué es lo que Tú le das De tu vida De tu tiempo De tus De lo que Es importante Para ti De lo que Es fundamental Para ti Si Dios Es De lo mejor Que tú De lo que Tú le ofreces O de lo último Según lo que Te sobre Según lo que Ya no necesitas ¿No? Y porque Ahí se manifestará Entonces ¿Qué lugar Tiene Dios En tu vida En nuestras vidas? Mi nombre es Padre Tony Díaz Misionero Claretiano Que Dios los bendiga Radio Claret América Presentó Sediento de ti La palabra Fuente de vida Sus comentarios Son importantes Contáctenos En Radio Claret América Arroba Gmail Punto com